A las doce de la noche, la fe del sábado, Dios te cura mi fe María, en el hora de un pasor, te cura mi fe María, en el hora de un pasor. Piliquico, coraco, al niño yo yo quiero yo, piliquico, coraco, al niño yo yo quiero. Piliquico, coraco, al niño yo 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 quiero yo, piliquico, coraco, al niño yo 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 quiero. Piliquico, coraco, al niño yo yo yo, piliquico, coraco, al niño yo 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 quiero yo, piliquico, si las de lasvitas y los cuotas y los callos se podrán cuando vino Dios al mundo, te pusieron a cantar cuando vino Dios al mundo, te pusieron a cantar. Piliquico, coraco, al niño yo 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 yo, piliquico, coraco, al niño yo 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 yo, piliquico, coraco, al niño yo 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 yo. ¡Suscríbete al canal!